bien aquí este estamos ya a punto de probar la raspberry la cual pues ya tenemos la memoria sd aquí para bueno ya instalada como lo habíamos hecho en el vídeo anterior tenemos las conexiones que ya les habíamos comentado y bueno aquí lo que vamos a utilizar para conectarla va a ser el cable de corriente que ya lo tenemos este conectado ahí tenemos estos cables que bueno es el de la usb del ratón y del teclado y lo vamos a conectar por este conexión hdmi y aquí bueno primero los conecto antes de conectarlo a la corriente para que veamos ahora sí que el primer arranque de del sistema operativo ras bien aquí conecto todo también tenemos la posibilidad de conectarlo por por cable de red pero ahorita no lo vamos a hacer y aquí está el segundo cable bueno ya prácticamente está todo conectado vamos a utilizar el teclado para hacer unas configuraciones básicas que nos pide ras bien y bueno por hdmi este tiene muy buena calidad y tenemos también el chupón de vídeo que lo podemos conectar a una televisión que no tenga hdmi pero que tenga este chupón es rca y este es muy fácil de conseguir y casi cualquier televisión lo tiene y bueno va a detectar automáticamente la resolución de esa pantalla por hdmi me parece que tenemos de resolución 720 píxeles y 1080 entonces vamos a hacer la conexión aquí una cosa muy importante cuando yo conecte automáticamente arranca siempre se conecta toda la tarjeta y la tarjeta de almacenamiento en este caso la sd que funge como un disco duro que ya tiene el sistema operativo va a empezar a arrancar inmediatamente así que lo vamos a conectar y bueno a también aquí tiene unos led indicadores de luz lo vamos a conectar ahí está aprendida y ahí está arrancando automáticamente este raspión prácticamente lo detecta este sin ningún problema levanta todo muy rápido y como vemos se ve en toda la pantalla arranca como cualquier gnu linux o como cualquier debian en este caso en modo verbos o este pura línea de comandos aquí la primera vez se tarda un poquito y ahorita nos va a pasar a otra pantalla de configuración que es ésta la cual nos vamos a mover con el teclado con las teclas de cursor y bueno algunas otras letras que necesitemos acá lo primero que vamos a hacer es meternos a esta opción que es la de expand file system lo vamos a habilitar presionando enter nos dice que ya el siguiente reinicio lo va a cargar presionamos enter aquí este tenemos el usuario y contraseña de ra de de raspian no por default no viene el el usuario root sino ya viene un usuario por defecto que se llama se llama pi bueno que aquí lo tenemos pi y este la contraseña de de este usuario es raspian este la podemos cambiar pero ahorita no lo vamos a hacer lo vamos a dejar normal vamos a habilitar el escritorio aquí en habilitar escritorio de inicio presionamos enter y aquí vamos a seleccionar que utilice el escritorio gráfico presionamos enter y ya la siguiente el siguiente reinicio lo va a hacer vamos a configurar rápidamente aquí este opciones de internacionalización como por ejemplo la localización que nos indica el lenguaje y región configuraciones de región vamos a entrar a ver qué qué configuraciones aparecen tarda un poquito en encargar pero ahí está este cargando ok nosotros seleccionamos nuestro lenguaje que en este caso es es de español aquí está en mi caso vamos a utilizar el utf 8 de español méxico que es prácticamente este pueden aquí hay varios lenguajes en español que español perú español este españa un español estadounidense de venezuela entre otros no argentinos también de nicaragua ok para pasarnos al punto de ok bueno la opción de ok simplemente presionamos presionamos tab y ahí podemos seleccionar tanto ok como cancel damos ok ya lo configuramos aquí nos aparecen dos opciones cual de los dos entornos queremos ponemos español méxico damos ok nuevamente y nos va a regresar prácticamente al menú este de configuración solamente tarda aquí en la parte de abajo encargar esas esas opciones en un momento van a aparecer otra vez las opciones de configuración y nos va a regresar a la pantalla ahí está cargando la de méxico ok ok dice que ya está completado podemos también meternos nuevamente para cambiar la zona horaria que ahorita no nos interesa este pero ya cuando la conectemos a internet automáticamente nos la va a localizar bueno en este caso ya me metí para ver cómo cómo está ese menú pero está muy muy sencillo aquí dice que qué zona horaria estoy en este caso voy a américa y aquí están los países voy a seleccionar méxico 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 city que es la ubicación en la en la que me encuentro bueno no exactamente en la ciudad de méxico pero estoy en en esa zona horaria presiono ok también podemos hacer aquí una habilidad podemos habilitar una cámara un desarrollo de raspberry una pequeña cámara pero ahorita no la tenemos y bueno parece que es todo lo que podemos seleccionar lo más básico también podemos este seleccionar el overclocking para acelerar el procesador de que trae no pero bueno hasta aquí acabamos vamos a terminar vamos a la opción de finish y dice que se reiniciar a presionamos que sí se va a reiniciar como un debia normal y ahí vuelve a iniciar aquí la diferencia es que ya va a cargar un escritorio gráfico en este caso es lx de un escritorio muy muy liviano que de hecho yo ya lo probé aquí en raspbian y lo que ocupa junto con todo el sistema operativo el kernel todo eso pesa aproximadamente 96 megas en la memoria ram que tiene la memoria ram actual recuerden que son 512 megas entonces aquí está ya gráficamente vemos el escritorio lx de que aquí están ya lo cargo todo muy rápido tenemos algunos accesorios como alguna bueno una carrera calculadora una terminal terminal de root este x archiver para algunos archivos comprimidos de educación pues tenemos estos que la verdad desconozco gráficos para leer pdf es este el administrador de tareas que lo voy a abrir para que vean y bueno también tenemos internet tenemos estos navegadores de internet algunos son del proyecto mozilla más livianos pero tienen algunas limitantes otras trae algunos desarrollos este que por ejemplo trae python 2.7 o la versión 3.2 algún desarrollo de ruby wpa este una interfaz para redes inalámbricas si le queremos poner alguna red inalámbrica una tarjeta ahí está ahorita no tenemos ninguna y pero bueno esta es la interfaz y detecta la que nosotros este tengamos a la mano no también tenemos sonido y vídeo que bueno aquí lo podemos ir incrementando no agregándole repositorios que bueno también se los voy a dejar ahí los repositorios son compatibles con los de debian algunas preferencias del sistema por ejemplo ajustes de monitor y aquí tenemos que la resolución está 1360 x 768 está prácticamente automático y la tasa de refresco pues también está ahí automática no tenemos aplicaciones preferidas configuración de la sesión gestor de configuración de open box alguna personalización y apariencia y configuraciones de teclado y ratón y ejecutar también tenemos salir para cerrar sesión o para apagar sistema o reiniciar bueno si vemos aquí en el administrador de tareas vemos que no gasta mucha mucha ram de hecho son 46 megas de este 512 bueno aquí ya lo acortó pero es muy muy ligero podemos instalarle cosas que a un debian o a un ubuntu podemos instalarle siempre y cuando estemos conscientes de no sobrepasar la memoria porque no es expandible la podemos hacer expandible si a la SD o a la micro SD le aumentamos swap este después veremos esto de la swap para este más detalles no pero bueno esto es el gestor nosotros aquí pues tenemos el ratón utilizando el ratón este el teclado que también ahí funge y bueno prácticamente aquí también está un monitor de procesos el apagado bloqueo de la pantalla la hora que como ven se parece mucho al que trae genome bueno es muy parecido pero este es más más compacto no entonces prácticamente este es el encendido de la de rasbian con raspberry espero les haya gustado y este se pueden hacer muchos proyectos por ejemplo tener una x bmc que es un es un pequeño centro multimedia que después veremos ya sea aquí o con otro sistema operativo que es compatible con este raspberry y bueno pues espero les haya gustado dejen sus comentarios pueden ayudarme dando manita arriba y pues nos vemos la siguiente bye